¡Hola Sanquitas! ¿Cómo va a estar? Esperamos que estén muy bien ¿Explican en el video? El día de hoy tenemos este nuevo video Es un... Bueno, no es... ¿Sí reto? Total, les voy a dar de probar Cosas a las Sanquitas que ellas comen a diario Obviamente Que pues prueban en diferentes cosas Y ellas van a tratar de adivinar Qué es lo que les estoy dando a probar Van a tener sus ojos vendados Y una cuchara Y yo en su cuchara le voy a poner las cosas Que ellas van a ir probando ¿Sí? ¡Sí! ¡Les vamos a regalar! Les vamos a regalar 100 pesos A la que adivinen más cosas En este reto, ¿sí? ¿No sabíamos eso? 100 pesos Entonces, pues... Vamos a comenzar Pero antes quiero decirles Que al final de este video Vamos a apartar una sección Para mandar saludos a nuestros suscriptores Así que vean el video hasta el final Y vamos a verlo Muy bien, Sanquitas Pues vamos a empezar con este reto La primer cosa que le vamos a poner Va a ser esto A ver A la de tres Una Dos Tres ¿Qué es? Ya sé No tengo nada ¿Qué es Ashley? No, espera Ashley Ya sé ¿Ya? ¿No lo saben? Sí A ver, ¿qué es? Chocolate Chocolate Muy bien, limpiense Limpianla bien la cuchara Vamos con el siguiente Ahí va, ¿eh? Pongan sus cucharas A la de tres Mami A la de tres A la de tres Una Dos Tres A la boca Mantequilla Sirene ni siquiera lo había probado Pero no sabe mal No te limpien la silla Porque ya está toda mugrosa No sabe mal Tens, aquí está el trapo Y yo seguía tapándome la nariz Yo ya me la comí Muy bien Mantequilla Pero es que para mí O sea, no sabe a nada No sabe a nada Mantequilla La cuchara Yo ya la mía ya la limpié Ok, el siguiente producto Ya Les muestro que va a ser este No, no, no Este es un Ahí va Muy bien A la de tres Pueden probar lo que les di Una Dos Y tres Ashley, pruébalo ¡Ew! ¡No! ¿Qué? Mirad, ¿qué es? ¿Qué es? Vainilla ¿Vainilla? ¿La puedo tirar? No ¿No la tiro? ¿Tómatela? No No Ok Vamos, vainilla Entonces, les vamos a dar el siguiente producto No, ya Ay, no, ya no quiero Yo tampoco Escuchando cucharas Sí Ahí va No El siguiente producto que les vamos a dar va a ser esto ¿Está bueno? Sí A la de tres Una No, no quiero No quiero Tres ¿Qué? Yo sé A ver, espera ¿Quién? Todos Yo 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 también digo Gerber Gerber Me espera Muy bien ¿Quiero más? Ya no hay No hay Vamos con el siguiente producto No, no, no Yo dije, es pasta lo que nos va a dar ¿Pasta de dientes? No No O sea, cuando nos Iba a ver, Gerber, como sentí que le hiciste así Yo dije, es pasta lo que nos va a dar Yo pensé que era mostaza A ver, ahí va Yo pensé que era A ver A ver A ver Tres ¡Es mentira todo! Una ¡Ay! Dos Tres Aprobar Ya sé qué es ¿Cómo? ¿Qué es? Crema Sí, crema Muy bien Está poniendo cosas feas ¿No? Míjate tú ¿Qué es lo que decís? Están muy feas Ok Vamos con el siguiente ¿No vas a tomar agua? No ¿No? Ok Vamos con el siguiente producto Ok Se van a aguantar sin escupir Sin escupir No Tres Ya está viendo aquí Merlin No, pero cuando llegue Una Dos Y tres Aprobar No, cómetela Toma agua Toma agua No, voy a enseñárselos Mami, pero cálmelo Tres, pruebe Una Dos Tres ¿Qué es? Agua ¿Qué es? Agua Ya sé ¿Termán, acá? Ya sé ¿Qué es? Es el Es como para el espagueti ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo ¡Bravo! No se acuerde Sabe feo No, pero bueno Está bueno El siguiente No El siguiente Lo van a adivinar Desde lejos No Desde lejísimos Todas Tápense la nariz Todas Sin hacer trampa No Bien tapada El que Bien tapada Una Dos Tres Ya sé Ya sé No, también No, no Ya sé ¿Qué es? ¿Qué es? Tema el caguate Tema el caguate Está buena No, no está buena Ya le he dicho No quiero ¿Cómo no quieres? Me hace daño Soy alérgica Vamos con el siguiente producto Sabe feo Sabe feo Está muy bueno No, es cierto A la de tres Vamos Una Dos Y tres A probar Ya sé Ya lo vi Yo también Ya sé Me encanta Yo quiero eso Con unos caguate Ya sé ¿Qué? Salsa valentina Salsa valentina Está rica Pero está rica Sirene Vamos Con el siguiente producto Me pica los ojos A la de tres Una Dos Tres ¿Qué es? Yo también ¿Qué es? Catsu Está rico No me gusta La catsu Es salsa de tomate ¿Qué es catsu? Un catsu ¿Qué es catsu? En tomasa Vamos con el siguiente producto Ya sé qué es Ya oí La de tres Una ¿Qué velo está abriendo? Sí pues No, pero ya sé qué es Una Dos Y tres A probar Ya Ya Está rica ¿Sí está rica? Sí ¿Qué es? Mayonesa Todo adivinaron Todo adivinaron Sí Es el último producto Ay no 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 ¿Dónde está el Un beso da mío? Vamos Una Dos Y tres A probar Me caí aquí Una Ya sé qué es Una ¿Qué es? El enciera Más Más No dice nada No me tocó Ay Sí me Olvida Amigos Les quiero contar algo Hicimos este Este reto Y quiero comprobar Que luego las zanquitas Les hago una comida Y dicen No A mí esto no me gusta No A mí esto no me gusta Pero ahorita Como no sabían Lo que era Tuvieron que probar Todo Entonces eso quiere decir Que hay que probar Antes de decir Que no nos gusta Algo Pero esta cosa Está buena ¿Ok? ¿Ya lo podemos quitar? Sí Pues yo ya lo quité Y vamos Y bueno zanquitas Esto fue nuestro video De hoy Nuestro video De hoy No les dios con nada Yo quería que se vomitaran Y ahí Pero Pero decían Es broma Es broma Bueno zanquitas Como les dijimos Al principio del video Vamos a apartar tiempo Para enviar unos saludos Y el primer saludo Es para Ailín Ibarra Saludos Espero que estés bien Y yo Y el siguiente saludo Es para Es para Britanny Martínez Muchas gracias Por ver nuestros videos Esperemos que estés muy bien Y que les des Like a nuestro video El siguiente saludo Para Malfe Esperemos que estés muy bien Que les sigas dando Like a nuestros videos Que te sigas Suscribiendo Para que cada que subamos un video Se llegue la notificación Muy bien Que les da la campanita Y el siguiente video El siguiente video El siguiente saludo Es para Magali Rivero También Que nos dijo Que la saludamos En nuestros videos Y pues aquí estamos Muchas gracias Por seguirnos Por ver nuestros videos Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que vean Los videos De nosotros Si quieren un saludo Solo tienen que suscribirse Darle like Y comentar Y comentar Bueno amigos Pues este fue nuestro video Esperemos que les haya gustado Si tienen alguna otra sugerencia Pues sus Escribanse en los comentarios Y nosotras somos La chanquita Se me está puesto Mamá Está buena pero para mí A mí está jugando Mucha producto Siguiente producto Vamos Hola Hola Vamos con el siguiente Porque huelo O porque La madre es mucho Méteme en arroz